Queríamos celebrar esta Mesa de la Justicia una vez que se hubiese culminado el procedimiento de la cesión de la mutación de manial que oficialmente ya se realizó el 13 de septiembre. Todos hemos coincidido que una vez que ya el Ayuntamiento ha aprobado la cesión de la mutación de manial y que el Ministerio ya la ha aceptado, aunque para cerrar el expediente necesitamos una confirmación, pero ya la ha aceptado, que los propios técnicos nos lo dijeron en una reunión que se realizó aquí en Cartagena presencial el 12 de septiembre, con los técnicos del Ayuntamiento, pues ahora lo que toca es asegurar la financiación necesaria para la redacción del proyecto y la ejecución de obra. Hemos acordado en la Mesa de la Justicia enviar toda la documentación que se ha ido trabajando en la Mesa de la Justicia, sobre todo el estudio que se hizo por parte de todos los colegios profesionales de las necesidades que debe resolver y debe incluir la Ciudad de la Justicia por parte de los colegios profesionales. Eso lo pidió la anterior ministra, Pilar Job, y nosotros trabajamos con los colegios profesionales, con Cámara de Comercio, con COE, para tener ese estudio. Vamos a mandarle una carta al nuevo equipo del ministerio, al ministro, a Félix Polaños y a todo su equipo, para que tenga por parte de Cartagena ese trabajo, ese estudio informativo de todas las necesidades que debe incluir la Ciudad de la Justicia. No sabemos los plazos, lo que se va a tardar, pero bueno, desde luego, por parte del Colegio de Abogados de Cartagena, pues estamos deseando que se inicie cuanto antes la construcción, porque es una necesidad absoluta y perentoria para Cartagena. Y resaltar, lógicamente, la lucha que ha llevado nuestro ayuntamiento, nuestra alcaldesa y el equipo de urbanismo para conseguir que por fin se aceptara la parcela destinada a crear la nueva Ciudad de la Justicia. Pero bueno, ahora esperar unos años, los presupuestos y tal, y bueno, pues de alguna manera contentos, pero a esperar. Ahora mismo en Cartagena hay tres juzgados de lo social y ya nosotros demandamos dos juzgados más. Pero claro, dentro de tres años será suficiente con cinco. Entonces, el tema es que se tiene que hacer a la mayor brevedad posible. No ocurra como siempre, que es una frase típica mía, porque en Cartagena todo nos cuesta tanto. No nos preocupa, en principio, el que haya presupuestos. Se han prorrogado porque el Ministerio tiene, dentro de los presupuestos generales del Estado, tiene una partida presupuestaria para servicios de justicia de 190 millones de euros, con lo cual entendemos que debe haber partida suficiente y presupuesto para ejecutar esa ciudad de la justicia, que además es necesaria y fundamental para nuestra ciudad y toda la comarca del campo de Cartagena. Hoy es buena noticia. Hemos conseguido avanzar un trámite que se ha alargado y que finalmente parece que va a llevar al Ministerio a tener que presupuestar. Ahora nos toca ver qué pasa en este sarao nacional y si esos presupuestos generales del Estado sean prorrogados o sean, por supuesto, de nuevo puño, pues llevan esas partidas necesarias para Cartagena. Esperamos que los técnicos municipales, junto con los técnicos del Ministerio, sigan avanzando en un proyecto, como digo, que es vital tanto para Cartagena como para la comarca. Y por eso yo creo que el Gobierno de España es plenamente consciente de ello. Y por eso ya los presupuestos y están en los presupuestos que están vigentes y que creemos que ese proyecto se desarrollará más temprano que tarde. Y en el caso de que el Gobierno de España no aprobase el presupuesto general del Estado, pues yo entiendo que también hay fondos europeos y hay otros mecanismos que se podrían activar para garantizar tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra. Y por parte del Ayuntamiento también estamos avanzando en el proyecto de urbanización, porque el compromiso que tuvimos con la anterior ministra era que nosotros cumplíamos con nuestro compromiso de la redacción por parte de Urbanismo y de Infraestructuras del proyecto de urbanización, de los accesos a la Ciudad de la Justicia, y ellos ejecutarían ese proyecto de urbanización. Entonces, ese trabajo técnico también se ha avanzado durante este tiempo, en el que hemos estado con los flecos de la cesión de la mutación de manial y muy pronto también se podrá entregar al Ministerio para que lo incluyan dentro de las partidas, insisto, para ejecutar el proyecto de urbanización, redactar los proyectos y comenzar la obra. Gracias.